No está para aprender a hablar tampoco, nadie está para nada, lo que sí estamos para el very important... ¡Puchoooooo! ¡Esa! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, para! ¡Mirala! ¡Hola! ¡Como si no nos subimos! ¡Estás en plena, panzoncita! ¡Mirala! ¿Cómo están? ¡Mate Roca Salvo! ¡Ay, qué alegría! ¡Estás pimpando el piti! ¡Hola! ¡Mírame, mírame, mírame! Está como loca, está muy, está tomando hongos, recordémoslo Tenemos un micrófono para darte ¡Ay, gracias! Dame esa soja porque a veces no tengo idea de dónde estoy... ¡Y todos me miran, me miran, me miran! ¡Algunos con envidia, pero al final! ¡Pero al final! ¡Pero al final! ¡Pero al final! ¡Estás yendo a danzas! ¡No, no, por Dios, cómo está, por favor! ¡Uy! ¡Es mucho! ¡Ah, le está chupando la cocha! ¡Plano de cachucha! 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 ¿Se me marca? ¡Le está chupando la pija, no! ¡No! ¡Qué fuerte lo que estamos viendo! ¡Son todas imágenes fuertes! ¡Tus pies! ¡Me miraba en el espejo y no me hallaba! ¡Yo era solo lo que tú querías ver! ¡Si pueden verlo, háganlo! ¡Y me solté el cable! ¡Yo me vestí de reina! ¡Me puse tacón! ¡Esa reina! ¡Pero y por tan puto! ¡Vérala! ¡Pues Dios! ¡Es Sandro! ¡Es la más! ¡Es la más! ¡Sandra! ¡Es Sandra! ¡Y miré la noche! ¡Ya no era oscura! ¡Miré la noche! ¡Ay! ¡Están mirando la noche! ¡No te veo, Igor! ¡Y él la firma! ¡Ay, Igor! ¿Estás ahí? ¡Y él la firma! ¡Ay, Igor es muy negro! ¡No lo podemos ver, chicos! ¡Y todos se admiran! ¡La miran! ¡La miran! ¡La miran! ¡La miran! ¡Porque hago lo que... ¡Reina! ¡Diosa! ¡Gracia! ¡Mirá la gracia! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es esto! ¡Y mirá el marido! ¡Correle la silla al marido! ¡No quiero que me quite protagonismo! ¡No! ¡Mirá el marido lo que es! ¡Es el de virus! ¡Es hermoso, ¿no? ¡Estas son las parejas! ¿Sabes qué? ¡Son la envidia! ¡De Adriana! ¡De Ricardo García y Adriana Guilherme! ¡Ay, Adriana! ¡Adriana! 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 ¡Y tenemos toda la música del Very Important Puto! ¡Muy bien! ¡Esto está auspiciado! ¡Por favor! ¡Esto está auspiciado por... Señor Puto! ¿Está cansado de perder horas y horas pagando impuestos? ¡No pierda más tiempo! ¡Pague todas sus cuentas en Cago Fácil! Servicio de cobros para el Puto ¡No se pase todo el día de cola en cola! ¡Vaya a cualquier Cago Fácil! ¡Y en pocos minutos cuentas al día! ¡Cago Fácil! ¡Para que hacer la cola siga siendo un placer! ¡Mirá lo que es! ¡Yo le pongo esto para que ella no se canse! ¡Y se cansa! ¡Porque no para de bailarlo! ¡Ay! ¡Porque me gusta! ¡Tengo la sangre en el cuerpo! ¡Es que sos una reina! ¡Y si me das alcohol! ¡Me vuelvo loco! ¡Ay! ¡Alcol y hongo! ¡No! ¡Ay! ¡No es mucho alcohol y hongo! ¡Alcol y hongo! ¡Volada! ¡Volada! ¡Voladísima! ¿Te tocaste la carita? ¡Soy soda! ¡Me toqué cara! ¡Me toqué cara! ¡Es una manzana! ¡Una manzana! ¡Tómame plano! ¡Mirá lo que es! ¡Oh! ¡Me puse color este como vieja! ¡Una manzanita! ¡Manzana! ¡Mirá el hermano! ¡Chicos! ¡La calle está golpada de maricones! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Maricones y gente! ¡Ay! 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 ¡Maricones y algunas personas! ¡Gente normal y gente maricona! ¡Ay! ¡Qué poco! ¡Inclusiva el puto! ¡Que tenemos carreras! ¡Terre! 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 ¡Vamos a arreglar eso! ¡La noche se te controla! ¡Mirala! 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 ¡Me muevo porque soy una batidora! ¡Se siente mejor que está más delgada! ¡Mirá lo que se mueve! ¡No! ¡Arriba se ve como el orto! ¡Ni lo mires! ¡Julia! ¡Ponete las pilas! ¡Ella no tiene la culpa que están rotos los monitores! ¡Julia! ¡Paga wifi entonces! Hay que hablar con la época con la radio, no con ella. ¡Ahí va! ¡Qué lindo la asociación! ¿Qué vinieron? ¡Hay una carroza que es una... que es un... que es un envase de off gigante! ¿Qué? Respira. Tienes razón tu marido, respira. ¡Es un off gigante! ¡Que está accionando y está fumigando todo a Palermo! ¡Porque Palermo es... ¡El mosquito es... ¡El dueño! ¡Como me gusta el mosquito es! ¡Toma la mema! 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 ¡Como la filma desde cualquier ángulo, Pipi! ¡Ay! ¡No! Y ella le hace todo también. ¡Mientras de Pipi! ¡Correte más al medio! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Eso te hizo, te acordás una famosa! ¿Te acordás, Carlos? ¡Mientras Pipi! ¡No vamos a dar el nombre! ¡No vamos a dar el nombre! ¡No vamos a dar el nombre! ¡Mientras Pipi me filma la caverna! ¡Vamos a una publicidad! ¡Pantas del interior y exterior! ¡Carnívoral! ¡Todo tipo de potu... Palos de agua, vivero, flor de puto Para hacértelo florecer todo el año Hacé de detalle un tronco Porque te fertilizamos a domicilio Vivero, flor de puto Vos poné la maceta Que nosotros te lo enterramos Vivero, flor de puto Lima 114 Solano Quiero agradecer a ¡Ayurridi! 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 ¡Me encanta! ¡Ay, corta! ¡Ay, lo verdad! ¡No, no, no! ¡Es Jay Black! ¡Tenemos hoy acá atrás mío! ¡Ay, ay, ay, te reina! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La noche, la noche, la verga! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La cabra despertada! ¡Como una marrana! ¡Marranona! ¡Marranona! ¡Se le va a salir la peluca! ¡Se te fue la peluca un poco para atrás! ¡No! ¡No la arregles! ¡Ahí le pega! ¡Mirá que soy sallita! ¡Soy sallita! ¡No pelín! ¡No pelín! ¡Por favor se los pido! ¡Sos un puto fino! ¡Dale! ¡Potofino! ¡Potofino creado en las escuelas Betular! ¡Claro! ¡En las escuelas Betular! ¡Qué señor la Betular! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chirlo! 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 ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh Fatmi! Chicos, empecé a ver la serie de Rocos y Freddy ¿Y qué tal? ¡Ay! ¡Qué grandota, no? ¡Cómo Garcha Rocos y Freddy! ¡Garchaba! ¡Siete capítulos! ¡Siete capítulos es mucho! ¡Chirlo! ¡No sí! ¡Ay! ¡Mames! ¡Chicos, qué lindo todo! ¡Que tenemos tragos en esta! ¡Qué rico! ¡Que tenemos Chot! ¡Chot! ¡On the rocks! ¡Chot! ¡On the rocks! ¡ZEM de Caballo! ¡Qué rico! ¡Tenemos más tragos! ¡Vikingo ardido! ¡Sem de caballo, qué rico! ¡Sem, sem, para no ser tan grosera! ¡Sem de caballo! ¡Claro, claro, claro! ¡Vikingo ardido! ¡Bú! ¡Vikingo ardido! ¡Bú, bú, bú! ¿Qué más tenemos? ¡Best on the beach! ¡Tenemos todo! ¡Es una barra larga en forma de pene de cristal! ¿Te podés apoyar? ¡Te apoyás y quedás hecha y caliente! ¡Una extrema publicidad! ¡Por favor! ¡No soy malvado! ¡Está oficiado esto, dale! ¡Ahí viene! ¡Gardito, lo que pasa es que tiene que ir hasta allá a grabar y volver! Pasando por el fierro, librería Puto el que lee. ¿Ya conociste el Petit Larruz Ilustrado? Ahora conoce el grandote de Sopena de 12 tomos. Librería Puto el que lee. Lo más completo en autores Gai. Udaondo 12.573 Villaluro. Librería Puto el que lee. Con la pluma y la palabra. ¡Ay! ¡Ay, se abre el cielo! ¡Ay, se abre el cielo! ¡Y pequeños ponis voladores! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Diositos cariñosos de muchos colores. Y viene en una nave, así como loca, toda cristal, como la de la Mujer Maravilla, porque como todo puto yo pienso que habrá querido ser Mujer Maravilla, ¡el señor Enrique Pinti! ¡Bravo! Enrique, volviste, hacés tu monólogo de la actualidad. Necesitamos un monólogo de la actualidad. Por favor, así nos dejás claro. Pero mientras tanto, mientras escribís el monólogo, empezás a convertir a heterosexuales, a heteroflexibles. A ver, con tu varita más... ¡Ay, Dios! ¿Querés que te suba? ¡No, pero a ver! ¡La varita de Pinti! ¡Ay, no hay nadie igual! Pero allá hay un motoquero, un motoquero precioso, que directamente viene la moto y sacó todo afuera. ¡Ay, el señor... Está espiando por la ventana. Les quiero contar a la gente que no está mirando YouTube. Estoy mirando por la ventana porque a ver si aparece... ¡Ay, la cantidad de motosqueros alzados que vienen! Alzados, alzados tampoco. No manejan con la chota tampoco. ¿La varita se convierte en torta también? ¡Torta! ¡Torta! ¡Ah, mira cómo convierte en torta! La gente se pasaba caminando normal y ahora va con el culo fruncido. Y a las chicas trans, lamentablemente, las vuelve a varones. ¡Ah, varón! ¡No, no! ¡La vuelve a varón! ¡Y a la torta pobre la vuelve a varones! ¡Ah, que no pase por acá! ¡El lunes viene de varones! ¡No! ¿Qué va a ser polémica en el bar esto? Si viene Enrique Pinta y los convierte, ¿qué es una mesa de varones? ¡No, es un horror! ¡Una mesa de varones! Está con el chico este que hace deporte, que está tan fuerte, que se parte. ¡Te gusta! ¡Te encanta ese muchacho! ¿A quién no? ¡Al Pipi! ¡No, Pipi! Es un amigo, un compañero de la casa. Es un compañero de trabajo. Es un compañero de la casa. No se está... ¡Ay, no te pongas mal! Pipón, pipote, pipopongo. Pipo, 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 pipo. Con él hacía de pasiva, como os hago de activa. Bueno, pero esa es la carrera de una. Por favor. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo viste Enrique Pinti? ¡Cómo loca! Mirá la señora, esa mayor, grandísima, 80 años, casi Mirta. A ver, a ver, Enrique. ¡Ay, las convirtió en un chongo directamente! Mirá, va con el diario bajo del brazo. No, casi Mirta, casi Mirta. Casi Mirta, 80... 89, ponele. Por favor, qué hermoso, qué hermoso todo. Y tenemos mascarrosas. Tenemos todo porque... El berin portamputo. El berin portamputo. Tómame. Ay, no puedo parar, no puedo parar. Hay que darle algo para bajar. No, que no tenés ribotril. Sí, sí. Tengo acá una caja de dos miligramos. Dos miligramos. Ahí va. ¡Se usa! Chiqui, 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 chiqui. Pa, chiqui, 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 chiqui. Pa, 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 pa. Muy bien. Mirá qué bien te sentí con tu cuerpo ahora, eh. ¡Cómo se quemó la cintura! ¡Cómo se nota que estás como... ¡Más que lo trabajé la pasión de sábado! Ya vas a ir Estás rabiosa Estás rabiosa Me muevo, me muevo, me muevo Tenemos otra carroza más Donde vienen las mocatrices Modelos, cantantes y actrices Me encantan Mocatrices que vienen como lo que si entre ellas vienen Rocío Marengo, Mariano de Melo, Maric Zavalli ¿Quién más? Evangelina Anderson ¿No viene Barbie Di Rocco con Oriana Junco? Barbie Di Rocco ¿Y qué se ven acá? Vienen acá exclusivamente el viernes que viene Hacer un ring de escupitajo facial ¡Escupitajo facial! ¿Te quedas el verí cumpleaños? ¡Te escupo! ¡Hacé menos la cola! Chicos, no se escupan la cola Esto está oficiado, quiero decir Hoy, 23 horas en Plaza Serrano Nos juntamos por un culo libre Para que cada uno haga de su culo un pito Anda con tu familia y amigos todos en culo Sumate ya al hashtag culolibreok ¡Te esperamos! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡A quién le importa lo que yo diga? Si soy así, así seguiré Nunca cambiaré La gente me señala, me acusa con el dedo Susurra a mis espaldas ¡A mí me importa un bledo! ¡Bravo! Chicos, chicos, qué hermoso estar acá Y porque todo lo bueno dura poco Este es el final No, ahí está, escuchá Mira lo que es Cambiar ahora ¡Ay, digo, me encantan pipis! ¡Desposiciones! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ay, me encara! El que yo decido El que yo El hijo para mí ¡Ahí va, Susana! Es Susana Jiménez, la tenemos solo acá, con nosotros, la gran Susana. Ella es la Barbie Veterale, reina total del mundo mundial. Energía travesti, toda en una persona. En este lado todo de mí, nos vemos en el mundo. A lo donde sea. Chau, 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 chau. Ahí se va, se va Tinelli, se fue. Chau, diosa.